Comienza la segunda caída, una segunda caída bastante, bastante movilita entre estas dos partes, lo que es GFH, Homerito y Ringo García contra Raider 23, Sir Magic y Blazer Black. Esa Raider ahí pidiendo el apoyo masivo, vamos a ver el accionar de Raider ante un conocido de él, Homerito. Y queda colgado como ropa entendedero, sube a una esquina, vamos a ver que intenta, se la hace y matrivarse a Raider 23, y sale disparado de punto. Y ahí queda, entra Ringo. Ringo, 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 Ringo. Ringo, 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 Ringo. Ringo, 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 Ringo. Ringo, 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 Ringo. Ringo, 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 Ringo. Y queda戰ero, Ringo, 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 Ringo. Y aquí ya empezó el concierto. Ya los técnicos se cansaron de esperar Castigado el jefe hacha por Ryder 23 Y lo saca del cuadro Y se quedan ahí contra dos rudos Ya en ahí a Ryder Bastante, bastante molesto ya Ryder Y ya nada más Como lo castiga Y de este lado, Razer Black Despachando al jefe hacha Castiga el poste por ese lado Saca no mero, y queda ahí Ryder Y el Storm Magic Ryder, Ryder, Ryder Avanzan contra Ringo El saque de aire le están poniendo Ah, que golpe tan seco Ahí el Storm Magic Duplex ahí, bastante rasante Al jefe hacha Llega Razer Black Le carga más la mano ahí Y como con sal de arena cayó ahí Homerito Eran como cinco De golpe le dan al plezo Mira cómo hay que pasar ahí Y me tocando la cuerda Y van a despachar de puro trámite al jefe Segunda caída Láser Black Láser Black